En tanto, lluvias y granizadas afectan a pobladores de zonas urbanas de Puno. Las autoridades se han mostrado indiferentes frente a esta situación. Las intensas precipitaciones pluviales convirtieron prácticamente en inaccesibles los caminos y vías que utilizan los moradores de los barrios urbanos marginales, como Villa Paxa y Alto Mañazo. Lo más lamentable es que los humildes pobladores de estos barrios revelan que no cuentan con los servicios básicos indispensables, como agua y desagüe, por lo que siguen utilizando agua de un pozo para cocinar sus alimentos. Nosotros tenemos agua del barrio nomás. Yo vivo, por ejemplo, más arriba. Hace muchos años nuestros antepasados, nuestros abuelos, han trabajado y esa agua es lo que utilizamos nosotros. ¿No tienen agua de Emsa Puno? No, 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 no tenemos. No tenemos ni siquiera desagüe. No tienen agua, no tienen desagües terribles, debe ser acá. ¿Cómo hacen los desagües? ¿Tienen silo cada vivienda? Sí, tenemos cada vivienda. Los habitantes de esta parte alta de la ciudad de Puno aseguran que la única vez que el alcalde provincial, Luis Buitrón, llegó a este lugar fue durante su campaña electoral. Esta es la penosa situación que viven nuestros hermanos de barrios que están ubicados a unos 10 minutos del centro de la ciudad, castigados por la inclemencia del clima y postergados por la indiferencia de las autoridades. Es urgente que las autoridades e instituciones tomen las medidas de prevención necesarias, ya que las lluvias no cesarán y así se evite otras desgracias como la que se produjo en el desborde del río Ramis.